Eder Gutiérrez nos acompaña, es asesor de campañas y también de gobiernos en América Latina, además de consultor político. Gracias, Eder, por seguir con nosotros. Te planteo esto porque Juan Guaidó, como interinato, sugirió que no participaba, que no había garantías para participar y desde Estados Unidos lo han respaldado en este sentido, han dicho como que Estados Unidos esperaba que fuera una elección fraudulenta, senadores de ambos partidos políticos también se pronunciaron antes del 21 de noviembre, pero no lo hizo con contundencia. Entonces hay siempre como ese temor de decir las cosas de manera frontal porque fíjate, yo cuando te hablaba de la unidad de propósito, no crees tú que lo conveniente es que quienes tengan ese objetivo, digamos, de salvar al país, de liberar al país, el sueño grande, no el sueño ese de los egos y el de interés personal y quedarme con cualquier pequeño espacio de gobernación y alcaldía. Quienes tienen este sueño grande, ¿por qué no se unen y hacen una nueva disidencia? ¿Por qué siempre con este prurito de que no, yo no puedo decir porque voy a ofender a este? Esa dependencia, ese encadenamiento al G4, yo sé que él depende para el 5 de enero de esos apoyos para seguir siendo el presidente de la Asamblea Nacional, pero no es el momento de voltear la mesa, patearla definitivamente y no te ganaría más respaldo del país, de la ciudadanía. Yo creo que esa mesa ya la patearon, yo creo que esa mesa le sacaron las patas, los tornillos y yo creo que estamos viviendo, y lo digo, yo sé que no es popular lo que estoy diciendo, es hasta un poco crudo, pero yo creo que ya el gobierno interino dejó de ser gobierno y dejó de ser interino hace mucho rato. Y que esto solamente es, digamos, la materialización por la vida de los hechos de eso, y que esa agonía ha durado mucho, por muchas razones, aun cuando se encuentra con un respaldo tan importante como el de, que yo no me lo esperaba, por cierto, porque lo respaldaban últimamente de ese modo, a Guaidó, la verdad es que Guaidó ya no es relevante, al menos como lo era antes, ya sus tesis, con las cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ya no movilizan como antes. Y la verdad es que la suma de los actores políticos, todos en terreno, en Venezuela, y fuera de, tampoco están, digamos, encapsulados bajo el liderazgo de Guaidó. Es una realidad. Puede a uno gustarle o pueda a uno disgustarle. Pero que esa persona que se proclama como presidente interino, que hubo mucha historia, sangre incluso, para que eso se lograse en años precedentes, proponga un camino, o proponga una tesis, vamos a llamarla así, y que nadie le haga caso, porque nadie le hizo caso, esa es la realidad, o fueron muchísimos más los que le hicieron caso omiso a los que acataron esa línea, dice mucho de la permanencia, de la vigencia y el futuro de ese gobierno interino, que también voy a entrecomillar, yo creo que ya dejó de ser gobierno hace mucho tiempo, si es que lo llegó a ser en algún momento, y de lo interino. Eso lo vamos a ver en enero, yo sé que es desagradable esto, sé que no cae bien, pero digo, a mí no me pagan por decir mentira, me pagan por decir verdad. Pero es que más allá de Guaidó, ya ni siquiera es que Guaidó se quede en el interinato, es que si Guaidó no está en el interinato, ya Inglaterra advirtió que nos va a despojar del oro, no es que nos lo va a despojar, es que se lo tiene que entregar a Maduro, porque legalmente no tiene cómo aguantarlo más. Va a haber consecuencias muy prácticas. Ya es un tema para proteger el patrimonio del país, y eso parece no entenderlo, el G4 parece no entenderlo tampoco Julio Borges. Julio Borges, Capriles, ¿qué es para ti lo que buscan en verdad? Carla, si yo lo supiese, si yo francamente lo supiese, te podría dar la respuesta, digo, en un segundo, pero no lo sé, porque un día dicen una cosa, un día hay un esquema de coaliciones que se alinean de un modo, después tú ves que no funciona así, no los entiendo, o sea, de verdad no los entiendo, y no quiero hacer leña al árbol caído. Es muy fácil hablar mal de la oposición, es muy fácil porque se han cometido muchos errores, pero también hay que tomar en cuenta, digamos, el sacrificio que esa dirigencia también ha tenido. Y yo quisiera ponerlo en una balanza, sin ser injusto, pero la verdad, francamente, desde afuera como estoy, porque no estoy en Venezuela, y eso es una cosa que yo digo con respeto, y además la digo con humildad, no me subestimo por eso, pero tampoco me quiero, digamos, volver un pontífice de algo que no soy. La verdad no lo entiendo, porque yo veo claramente a Capriles en una línea de participación, en una línea electoralista, en una línea, digamos, de organización, no sé si está bien o está mal, y veo a Borges en otra esquina completa, entonces me pregunto, bueno, ¿cómo es Primera Justicia por dentro? Bueno, la verdad, la estamos viendo en cosas como que, esto que se conoce ahora como fuerza vecinal, me parece que es una cosa que debería examinarse con más profundidad, porque hay mucha profundidad y oscuridad en esa discusión. Eso es una decisión de Primera Justicia, de gente que le dijeron que no participara, creo que fue hace uno, dos, tres años, yo no recuerdo, y participaron y tomaron otra decisión, es decir, tampoco ni siquiera hay unidad de propósitos a lo interno de una organización política. Podemos hablar de lo mismo de Voluntad Popular, podemos hablar de lo mismo en el caso de Acción Democrática, donde Bernabé, que era el brother de Ramos Aluc desde hace 50 años, mira lo que hizo. Esto lo que estás viendo finalmente es un saldo de intereses personales. Pareciera que todas, esta es mi hipótesis de respuesta, yo no sé si estoy en lo correcto, pero pareciera que todas son agendas personales, todas, con sus, por supuesto, sus honrosas excepciones, pero que son muy honrosas, pero muy pocas, y no hacen masa crítica, digamos, en la acción política venezolana opositora. Una acción política opositora que a veces se nos olvida que combate un régimen que controla todo, que tiene todo el dinero, que reprime, que mata, encarcela, persigue, etc. Y aún después de esas condiciones, como yo las llamo institucionales, digamos, no democráticas, además, tú te das el tupé de no ponerte de acuerdo y que cada quien diga y haga lo que quiera. Es muy difícil adivinar qué quieren, porque la verdad me cuesta, me cuesta decodificarlo. Perdóname si te defraudo con esta respuesta, pero creo que al final todo se traduce en agendas personales. No consigo otra mejor respuesta. Ahora, todavía es evidente que hay dos países. Hay un país que está adentro, que bueno, que está buscando cuidar algún espacio o lograr algún espacio de poder. Yo no entiendo con qué propósito, porque al final la legitimidad, digamos, qué legitimidad tiene lo que ocurrió ayer. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Es posible eso en Venezuela? Mira, como yo me quedé en el pasado, y lo voy a decir incluso como autocrítica, como yo me quedé frisado en la constituyente, y donde quien proveía, digamos, de la plataforma tecnológica dijo, mira, estos resultados no son, y después de ahí para adelante yo no sé más nada, yo no sé cómo se ha manejado eso. Sé que la única noticia ha sido la incorporación de rectores, como Roberto Picón, que me parece que es un crack a nivel electoral, en lo personal, incluso hasta estuvo preso por hacer eso. Yo no vi mayores avances, mayores garantías en cuanto a un mínimo de transparencia. No sé, o sea, si el CNE dijo que esta chica en Tachi la ha perdido por 3.000 votos, si es el caso, para mí suena, digamos, a discusión vieja, y no se acuerdan de Andrés Velázquez en Bolívar, hace cuatro años. El propio Guanipa, en el sur. Sí, claro, Juan Pablo Guanipa, o sea, no sé, yo mantengo la posición de que, yo no le creo al CNE, no le creo. Y si me dijeran algunos participacionistas, a quienes respeto, yo no estoy diciendo que participar sea malo, lo que estoy diciendo es, ¿para qué estás participando? Esa es mi discusión. Me dijeron, no, 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 es que todo salió bien como era, todas las actas dieron lo que era. Tuviste todo el personal en las mesas para verificar eso. Me gustaría saber qué candidato a gobernador o alcalde tuvo toda la cobertura electoral en todas las mesas durante todo el proceso. Eso nunca lo hemos logrado, digamos, al 100%, ni siquiera en nuestras mejores épocas. Ponte 2012, 2013, como CNE de esa trayectoria. La tuvieron ayer. Me cuesta mucho pensar que sí, digamos, con una dirigencia que también ha migrado y se ha ido caminando por las fronteras de operadores políticos que no están en el país. Porque además, te voy a decir algo muy sencillo. Todas las cifras que dio ayer Calzadilla, el presidente del Consejo Nacional Electoral, fueron con un rep de 21 millones. Y en Venezuela no hay 21 millones de electores. Por lo menos 4.5 no están. Yo soy uno y tú eres otro. Tú votabas en el municipio de Latillo y yo votaba en el municipio de Chacaba. En Libertador. Perdón, en Libertador. Perdón, bueno, vivías en otro sitio, pero votabas ahí. Nunca te mudaste. Nunca te mudaste. Nunca me mudé. Sí, nunca hiciste la mudanza. Entonces, incluso las cifras, tanto de abstención, tanto de participación, ni siquiera es contra 21 millones. Tienes que calcularla contra un número que aún no tenemos claro, porque no hay interés en desentrañarlo. Entonces, ya a partir de ahí, imagínate, si ni siquiera saben cuánta gente hay de verdad votando, presente en el país, ¿cómo vas a saber de verdad cuáles son las cifras reales? Y más allá de eso, ¿cómo le creemos a un órgano electoral y a un régimen que no ha hecho media culpa, porque no le interesa, porque por diseño trabaja así, que le quitó la gobernación a Andrés Velázquez con pruebas súper fundamentadas hace cuatro años? Digo, que ocurran esos escándalos hoy o mañana, de que a Superlano o a Lady o a quién sé yo quién más en dónde, digan que hubo fraude. Bueno, la respuesta que hay que darle a esta es muy cínica, es decirle, pero tú decidiste jugar con esas mismas reglas. ¿De qué te vas a quejar? ¿Estabas preparada para eso? Porque lo mínimo que tendrías que haber hecho es salir una infraestructura de defensa del voto, uno, y dos, de reacción de masas para contener esa amenaza, digamos, de que se adulterara la voluntad popular. ¿Eso ocurrió? No. Tengo que hacer una pausa. Regreso con Edgar Gutiérrez en unos segundos nada más. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina